¡Hola! Soy Paco. En este video te vamos a platicar sobre la entrevista. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Sabes qué es una entrevista? Una entrevista es la conversación que sostienen dos o más personas. Sus roles son el entrevistador y el entrevistado, con el fin de que el primero obtenga del segundo información sobre un asunto en particular del cual es experto. Deben ser precisas y permitir reunir la mayor cantidad de información posible. Por eso se debe planear antes. Hacer un guión de entrevista con preguntas abiertas que permitan que la conversación fluya con naturalidad. Y entonces, ¿qué tipo de preguntas existen? Existen dos tipos de preguntas. Abiertas y cerradas. Las preguntas de respuesta abierta permiten al entrevistado ofrecer una explicación más amplia sobre el tema tratado y al entrevistado obtener más información. Las preguntas cerradas proponen opciones para que responda el entrevistado. Las palabras con las que puedes iniciar tus preguntas son ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Para qué? Todas ellas van acentuadas. Es importante permitir que el entrevistado concluya su intervención sin interrumpirlo. Es decir, dejarlo que explique lo que está diciendo sin que el entrevistador intervenga al mismo tiempo. Muy bien. ¿Y qué debo hacer al terminar la entrevista? Buena pregunta, Paco. Al finalizar una entrevista, debemos de agradecer al entrevistado por su tiempo y por la información proporcionada. Después, se debe realizar un reporte por escrito con la información obtenida. ¡Excelente! Ahora que ya conocemos lo que es una entrevista, es tu turno para que redactes algunas preguntas acerca de la toma de decisiones con libertad y responsabilidad. Una vez que tengas las preguntas redactadas, puedes entrevistar a tus compañeros, familiares u otras personas de tu comunidad. Recuerda tomar notas de las respuestas que te den. Después, comparte tu experiencia con tu grupo. ¡Mucha suerte con tus hallazgos!